My team winning Triple M AMG It's V-I-V-I Let's go Que yo soy lo más fuerte Nigga, I'm fuck it Que yo soy el de suegos Nigga, I'm fuck it Que nadie se compara Nigga, I'm fuck it Que en esta mierda soy la para Nigga, I'm fuck it Si hablamos de billetes, nigga, I'm fuck it Si hablamos de mujeres, nigga, I'm fuck it Si hablamos de mansiones, nigga, I'm fuck it Que en esta mierda soy la para, nigga, I'm fuck it Se quieren poner conmigo No saben lo que yo digo Me quieren buscar, ellos me van a encontrar Y ahí se va el melío Porque yo soy intocable Yo soy imparable De mí no se hable De esta mierda tengo la llave, yo When you hear the shot Po, po, otro muerto más Esto es un atraco Give me everything you got Yeah, money cause and close Yeah, yeah, fuck your hoe Ella se puso bruta Y le rompí los pantijos Yo soy así That's who I be En NYC Nigga, you see me Yeah, you see me Y yo no a ti Es que estoy muy alto Muy alto pa' ti I don't talk to haters But the haters come to me Por más que yo me odien Ellos todos dependen de mí Me, me I'm a boss Pero no rigors In Miami In the 305 I pip like a boss I shine like I'm boss They call me hot sauce Yo no tengo gripe pero si tengo todo Que yo soy lo más fuerte Nigga I'm fuck it Que yo soy el del swagger Nigga I'm fuck it Que nadie se compara Nigga I'm fuck it Que en esta mierda Soy la para Nigga Si hablamos de billetes Nigga I'm fuck it Si hablamos de mujeres Nigga I'm fuck it Si hablamos de mansiones Nigga I'm fuck it Que en esta mierda Soy la para Nigga I started from the bottom You still at the bottom Mi pana usted giebe Como un expired condom These niggas so random You see me in the phantom I be talking all night Llámenme Jimmy Fallon Dime a ver qué es lo que Me he tomado como debe ser Otra vez ya llegué Tú te aclore Pero lo boté Tú habla de mí Pero tú no me conoces Sabemos todo lo tuyo Mejor ya sal del closet Y si tú te dieron no The reason why they die Me pongo en la bala Courtesy of B.I. Aunque yo no fume I'm always looking high No el mundo déjeme banda Or somebody gonna die I go ham on this beat Yeah my head phone beats Yo te doy big poppy Funerario teams Yeah in Grand Conference I ain't got no spouses Yo lo hago solo como un baby en un bouncer Que yo soy lo más fuerte Nigga I'm fucking Que yo soy el de suaga Nigga I'm fucking Que nadie se compara Nigga I'm fucking Que en esta mierda Soy la para Nigga I'm fucking Si hablamos de mujeres Nigga I'm fucking Si hablamos de mansiones Nigga I'm fucking Que en esta mierda Soy la para Nigga I'm fucking Mamma I'm fucking No Yo 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 Gracias por ver el video